Hola, bienvenidos a este vídeo. HitBit Uninstaller es el programa que yo recomiendo para destruir por completo archivos y que no puedan ser rescatados. Esta es la página oficial, portable, si quieren, claro, no tiene virus. Una vez abierta vamos a herramientas, triturador de archivos, seleccionamos una carpeta o un archivo, es posible arrastrar, le damos a destruir y listo.